Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Mick Schumacher podría meterse en un problema si no puede vencer a Nikita Mazepin y bueno, como sabemos el ex corredor británico David Kulhar confía las cualidades del joven corredor alemán y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, si bien es cierto que durante los días recientes y semanas la polémica y las críticas fueron lo único que sonó acerca de Nikita Mazepin no hay que olvidarse de que el corredor ruso pese a llegar a la Fórmula 1 con mucho dinero detrás no es un piloto lento ni mucho menos, bueno, si se dice que Nikita Mazepin podría no ser el compañero de escudería más adecuado por distintas razones, seguramente sea algo que no sorprenda a nadie y además hay que recordar que Mick Schumacher mostró su verdadero potencial en su segunda temporada la Fórmula 2 cada vez que ha llegado a una nueva categoría en 2021 va a tener que trabajar aún mucho más duro bueno, como sabemos a diferencia de las series inferiores la Fórmula 1 es una categoría que muchas veces no perdona y por el simple hecho de tener una mala temporada algunos pilotos han tenido que salir de la categoría reina del automovilismo mundial lo antes esperado bueno, estas fueron las palabras del ex corredor David Kulhar acerca de la llegada de Mick Schumacher a la Fórmula 1 lo he visto progresar desde las fórmulas inferiores es un piloto concentrado en forma y muy hambriento puedes regalarle a alguien un gran coche o un gran equipo pero si no tiene la habilidad no hará nada bueno, y además el ex corredor británico de Fórmula 1 confía en que Mick Schumacher pueda ganar su primer duelo en la máxima categoría ante un Nikita Mazepin que llega con la presión por las nubes y esto fue lo que dijo no creo que le resulte difícil vencer a Mazepin si lo hace bien pero si no lo consigue entonces tendrá un problema bueno, y esto fue lo que dijo el mismísimo David Kulhar para terminar sus declaraciones a el medio Express Sport si le vence entonces será exactamente lo que espero al hacerlo en un par de años podría tener la oportunidad de llegar a la escudería Ferrari o tal vez con otro equipo todo depende de Charles Leclerc y Carlos Sainz y con esto me despido adiós, camifuera, chao